Amigos, buenos días Estamos pescando como siempre Estamos otra vez en Tajna Y los que reconozcan la arena ya saben En qué punto más o menos estamos Estamos con Miguel Muñiz Él será nuestro guía El día de hoy Con Eduard, que de arranque se fue Allá a la peña No espero que grabara Ni nada, se fue de arranque Vamos a probar algunos escenarios Que ya hemos visto en anteriores videos Y otros nuevos, no sé cómo nos irá Corvina, lengua, lo que entre Amigos, recuerden que la lorna Está en veda, todo el mes de abril está en veda Así que no podemos sacar lorna Si pica, la devolvemos, caballeros Así es, así que no se vayan amigos Nos vemos despuesito, chao ¡Gracias! 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 Amigos, estoy utilizando el Duna 3.5 DMGX Porque el Kraft Inferno se fue a mantenimiento Quiero que observen algo amigos Que no debería pasar en un carrete Que es la conicidad con la que se está envolviendo Cuando el carrete te envuelve así en forma de cono Es porque está cargando más línea arriba que abajo Y no es normal, debería de embobinar de manera pareja Entonces, ¿qué hace falta acá? En el eje del carrete falta una roldana Que va a hacer que toda la bobina se levante un poquito más Y ya al momento de embobinar ya va a estar más pareja No me había dado cuenta de ese detalle Aún está sedita por el mantenimiento que le he dado Lo he dejado con mantenimiento así guardadito Por lo que se mantiene sedita ¿Qué problemas te puede tener que el carrete esté así de esta forma cónica? Que se van a generar más enredos al momento de hacer un lance con fuerza Va a salir un nido de pájaro acá Y se va a hacer más nudo Entonces hay que evitar que el carrete esté embobinado de esa manera Vamos a ver si lo podemos corregir en el transcurso del día ¡Ay ay, el petín tiene un lenguadín! Con el Chilean Asasín Ahí está Este lenguadín Este lenguadín hay que proceder más te va la diferencia de la panza tu señuelo la captura fue con este chilengasa sin color resadito 110f muy bien en el primer lance no que lanzaste cerrado parece que se te ha arreglado por acá yo igual ayer perdí una chispa no lo han lanzado cerrado se ha reventado que señores hay pero que multi es para que se haya reventado es un 0.20 era de 40 gramos ah el señuelo si de 40 gramos ah fuerte se supone que nunca pierdes nada no les dije amigos miren bueno amigos es parte de de lo que les comentaba listo amigos una vez que está totalmente liberada la línea hay que recoger pero con tensión no hay que recoger así de manera suelta hay que darle tensión a la línea para que esa esa envoltura quede bien apretada si queda suelto va a volver a pasar el nido de pájaro bueno amigos solo ha habido una picada playa de la meca vamos a caminar de punto está bonita la playa nos movemos amigos nos movemos vamos allá estoy acá como como salvavidas cuidando la bahía a los bigwash estamos probando de todo amigos yo estoy metiéndole a este sling de 17 centímetros y medio llega muy lejos por si acaso es floaty estamos metiéndole de todo pero no quiere nada no 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 y lo peor es que hace unas salidas bruscas y nos baña toditito ahorita se va a activar ahorita se va a activar ya veremos como yo he picado acá uno regular esperando que venga para el pool más grueso llama llama nada no me veía se empieza a recoger un plazo se fue de espuadito está acá uno regular en esta de acá o más no está por acá ni cuenta me da agua ya ya a ver hay que probar con el señuelo pero que era regular no han escuchado han escuchado hay el silla nosotros no reales reales habla corruina chato no le guste te peguen mucho está corriendo corruina no digo lenguada por fin amigos por fin cambiándonos de lugar resultó cuidado con la corriente corruina dos kilitos dos kilitos ahí está ya tengo el vela tengo el vela ya va bien amigos con el realis con el realis tuvo realis jorge bike 120 SP 18 gramos suspending color peruvian sayori trabo parecía una picadaza le ha dado el tironzazo todavía no con el con el realis no adentro todavía creo a esperar a que lo bote vamos que se activen que se activen más porque que se activen que se activen de una vez vamos rupiecitas ahí está uno ahí está uno dos a uno con este dos a uno no te vas a escapar chatito chaparrito allá ya lo mire ya no vale el peso esto es chiquitito pensé que era la correntada que me estaba jalando el señuelo vamos a regresarlo rápido amigos la cafetera fue con este chilean asasin 110 f 20 gramos es floating pero miren los colorcitos bien bonitos asesinos este color asesinazo chilean asasin de Surinoya y ahí está el pozo bien marcado bien marcado el pocito solo que hay harta piedra esta chiquita pero por ahí podría picar un super chato hay uno más un pichirruchito con esto igualamos a Jepetín con esto igualamos a Jepetín 2 a 2 el marcador véngase para acá si no estás afuera no vale si no estás afuera no vale ahí está el chaparrí el chaparrí el chaparrí picando en el mismo punto el mismo pocito menos turbulento si si la captura fue con este shimano giramino 3 05J todo de sportillo creo que lo voy a mandar a repintar en la tienda de Ronald Ali 2 a 2 Jepetín si quieres igualdad mejor no entro al Rain nunca entro jajaja ahí está vamos a almorzar amigos de ahí probamos un rato más en la misma pocita esa es la pocita donde ya están picando los dos últimos lenguados y de ahí vemos si pica nos quedamos si no pica nos movemos está bonita no me digas ahora se van a caer las muelas jajaja se me olvidó amigos quiero agradecer a la esposa de Miguel porque ha tenido la gentileza de prepararnos este rico arroz con pollo y alimentar a estos tres hombres que por cosas raras de la vida se vienen a perder acá en medio de un desierto de mar y arena cosas que a veces son difíciles de explicar pero así son las pasiones amigos nadie las entiende así que por favor no traten no traten de entender estas pasiones es mediodía recién nos falta toda la tarde es que no sé si vamos a continuar acá o nos movemos nos movemos allá todo lo que nos movemos Encontro, un gallinazo. Un pelicano, no gordo. Interesante, interesante, interesante. Tenemos uno. Una traba. Felizmente se salió. Por poquito atrapo un pez roca. Unos camiones, amigos. Gracias, Playa Ikuy. Vamos a estrenar este Chileon Assassin de Surinoya. A ver cómo nos baila. Roca pura. Un charco de agua. Un charco de agua. Hola. Me he escapado. Me he escapado? Ya. Va a ser mi. Va a ser mi. Va a ser mi. Chaparro. Va a ser mi. Voy. O no voy. Voy. Vamos. Si me vas a mojar. Mojame de una vez. No fue tanto. No me va a mojar. Ahí te vengo un golón. Pa que dir? Pa que dir? El baño que estoy cerrando. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ahí está amigos pico un lenguadito un lenguadito el agua cubrió mis pies es una corvinita una corvinita que vamos a devolver al agua y me tiene trabajo su cuchara qué mamá vamos a devolverla buena corvinita en el estreno de chilian assassin full pink 110 floating a 20 gramos flotando amigos estoy mojadito pero por lo menos ha picado una corvinita le hemos regresado allá donde no se vaya a espantar las corvinas de acá edur acaba de perder una cuchara de cocodrilo pero así es la pesca vamos a ver a ver nos vemos compadre chupacabras nos vemos compadre chupacabras y así querías cruzar mesa y así querías cruzar mesa jajaja gracias empieza el último rango amigos playa tomoyo con verdes con verdes con verdes está madurando está madurando está madurando cansados mojados agotadas agotadas dice que el hombre araña o la limaña humana no se va a caer tren apagó tren apagó muy bien amiguitos hasta aquí el día de hoy el día de hoy estoy mojadito estoy tiritando de frío amigos así que hasta acá no me vamos a dejar el video del día de hoy cinco capturas tres lenguados y dos corvinitas chiquitas qué está haciendo ahora el que no pique en la playa dice triste el muchacho amigos ahora vamos a descansar acá cerca nada más a la playa y mañana retomamos a retomamos en las playas de togna así es que no se pierdan el video de mañana porque el día de hoy ha sido solo un calentamiento amigos mañana es la masacre si o no raro he traído mi refuerzo porque ya la otra vez alvaro me sacó la chocca para de traer mi refuerzo ni se diga más alvaro esperamos mañana nos vemos mañana amigos chau 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 cuídense cuídense chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.